¿Qué se siente tener 5 centímetros más que el resto de capitales? ¿Y dónde se los mide? Como nosotros ya saben, el Alur y el Oasis son dos barcos realmente increíbles. Y estamos muy contentos de los dos barcos. El Oasis realmente fue el que abrió el camino para nosotros, como te lo digo de la clase. Y realmente es una historia que ha sido increíble. La gente está muy contenta, el barco funciona muy bien, los huéspedes están enamorados cuando se van del barco. Y nosotros estábamos muy orgullosos de los barcos. Pero por supuesto, entre las dos hermanas siempre hay una rivalidad pequeña. Y pasó que cuando nos pidieron, el tonelaje del barco, que es la principal medida que mide los volúmenes del barco internos, es exactamente el mismo. Es el tonelaje donde se mide, no en el metraje. Sí, el tonelaje es la dimensión principal del barco, pero no es la única. Entonces el tonelaje mide todos los volúmenes internos del barco. Y en el tonelaje somos exactamente iguales. ¿Cuánto es? No, ahora es un minuto. 225 mil toneladas. Pero en lo que es otras dimensiones, como por ejemplo el largo del barco, este barco cuando se lo midió, se midió 5 centímetros más largo. 5 centímetros en 362 metros de largo. Eso es parte del producto. El barco está hecho en más de 100 bloques, que se hacen en los hangares del astillero. Después se los vienen con grúas, se los van poniendo juntos y se los suelden. Ahora, si uno se imagina más de 100 bloques que se ponen juntos y divide esos números por los 50 milímetros, que son los 5 centímetros, realmente eso muestra el margen de tolerancia de cada soldadura, que realmente es un animal. Pero puesto todo junto, nos dio 5 centímetros de ventaja. O sea, que el tamaño se importa. Yo me encargué de publicitarlo bastante eso, y creo que tomó más dimensión de los 5 centímetros así. Pero la verdad es que también el oasis, por ser el primero, midió ser más pesado el barco cuando el astillero diseñó el barco. Obviamente, al hacer el primer barco, se descubrieron que podían hacerlo segundo con menos materiales. Por ahí, las tuberías las podían dirigir en otras formas para salvar distancias. Y todo eso produjo un ahorro de casi 200 toneladas de peso del barco. O sea, que nosotros no solamente somos más largos, pero somos un poquito más livianos. Y yo lo que digo de las dos hermanas, que son increíbles, el oasis es más vieja, más corta y más pesada.